Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. Les cuento que el día de hoy les traigo la reseñita del perfume Honey de Marc Jacobs. Les cuento que esta fragancia es la de 100 mililitros y se las había mostrado en un haul hace varios meses. Les había comentado que me costó $22, creo que $22 en Marshalls. Usualmente ellos la venden por $40, pero yo la encontré en rebaja y la tenían como por $22, ya no recuerdo. Pero le quité el ticket para ver el precio original y casi siempre esta fragancia de 100 mililitros la tienen por $40 en Marshalls. También lo encuentran en Max Aroma y en cualquier otra tienda que vendan perfumes en descuento. Ahora, la cajita está preciosa, una abejita Honey, se llama Miel. Y vamos a ver esa botella porque es que esa botella está de infarto. Miren, miren, miren esta botella, miren esta botella. Y díganme, por el amor a Dios, si esto está bellísimo. O sea, a mí rápido me convencen con una botella. Y en amarillo, miren. Y aparte que yo les he dicho que mi esposo es un loco, que a él le encantan los perfumes de Marc Jacobs. Yo siento que Marc Jacobs se merece un Grammy cuando se trata con mi esposo. Es la marca de perfumes que más le gustan a él cuando se tratan de fragancias de mujer. Bueno, ahora, lo importante, la fragancia. Su salida es súper frutal, pero a la vez yo la siento refrescante. Porque le huelo a la perfección un aroma de naranja. Eso es, un aroma cítrico y dulce a la vez. Por esa nota de naranja, me da la impresión por momentos a mandarina, piña, plátano y toques como de fresa. Me imagino una ensalada frutal. Eso es, es un ponche, una ensalada frutal. El perfume. Poco a poco le aparecen notas florales. Específicamente la madre selva. Y también desarrolla un toquecito de pera. Se llama Honey. Pero en realidad, yo no siento que el perfume sea así como olor a miel. No me provoca el olor de miel. No. Yo siento que es como que un perfume súper frutal. Súper frutal dulce. Eso es un súper frutal dulce, pero más como una sensación de un dulzor de azúcar, no un dulzor de miel. No sé si me explico. Pero como su nombre dice Honey, es exactamente lo que me imaginé. Un perfume frutal, fresco, divertido. Pero creo que si eres fan de los aromas frutales que encuentras en los Body Mists de Victoria's Secret. Si te gustan, ustedes saben que a mí me encantan los Body Mists de Victoria's Secret. Esos aromas frutales. Entonces, si eres igual que yo que te gustan esos Body Mists, es probable que te vaya a gustar Honey. Porque su composición es muy similar a los Body Mists de Victoria's Secret. La fragancia me dura alrededor de 5 horas, 5, 6 horas. Obviamente me lo aplico yo en la camisa, en el pelo, detrás de la nuca. Así que su desempeño no está tan mal. Si lo compras a precio regular, obviamente sí, malísima. Pero por 40 o 22 dólares, pienso que está bien. Y a estas alturas, yo como que siempre me hago a la idea de que los perfumes de Marc Jacobs no me van a durar más de 5 horas. Es más, si duran 5 horas, yo ya estoy alegre. Así que para mí, me sorprendió. Tuvo un buen desempeño. Incluso hasta me dura un poco más que el Daisy Love, que saben que me encanta. Y tiene una buena estela, especialmente por la primera hora. Creo que es un aroma bonito, perfecto para cualquier mujer de cualquier edad. Especialmente si están buscando un regalo para sus hijas, adolescentes. Y aparte que la botella está preciosa. Yo no estoy muy joven ni muy adolescente, que se diga. Pero no importa, a mí me gustan estos aromas frutales. Y si eres como yo, que te gustan las frutas, pues es muy probable que te vaya a gustar honey. Pero rico, rico ahorita para el verano. Así que yo estoy muy, muy contenta con la compra. Su precio, su botella, su aroma. E incluso por 40 dólares no está mal. Pero más de 40 dólares por la botella de 100 mililitros, yo no pagaría. Y bueno mis amores, les mando muchos besos, muchos apapachos. No olviden dejarme una manito arriba y en compartir el video. ¡Mua!